Encuentro con los testigos de Jehová, ¿qué creen? ¿Qué enseñan? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Acompáñenos durante los siguientes 20 minutos. Me encontraba laborando junto con mi esposa en la venta de ropa en un parque, cuando me abordaron dos señoras testigas de Jehová y me ofrecieron el ejemplar de la atalaya del primero de enero del 2014, titulada, ¿Acaba todo al morir? Yo aproveché para preguntarles lo siguiente, ¿qué hará Jehová con los injustos el día de la resurrección? ¿Qué hará el señor con los pecadores cuando los resucite? Veamos lo que enseña la sociedad Watchtower. ¿Alguna vez? ¿Acabará todo al morir? ¿Usted qué cree? ¿Acabará todo al morir? ¿No? ¿A uno? Sí, porque dice, mire, y se acabará todo al morir. Cuando uno muere, se acaba todo. Pues los vivos siguen, ¿no? Sí, los vivos seguimos, pero los muertos no saben nada de lo que ya al morir, todo lo que ellos hicieron se perdió en el olvido. Pero Jehová nos tiene reservado un día de resurrección para los que moramos por ver a la vida. Nuestros seres queridos nos van a recibir en la nueva tierra. Y los que no, y los que no, y los que sean malos, ¿qué les va a pasar? ¿Me permite que le lees? Sí. Y es precisamente aquí, amigos, que empieza el argumento. La señora dice que hay esperanza de resurrección, pero menciona solamente a los buenos. Dice, tenemos esperanza de ver a nuestros familiares en la tierra paradisiaca. Pero yo le hago una pregunta, y es la misma pregunta para todo testigo de Jehová que me esté escuchando. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasará con los malos cuando sean resucitados? Hermanos y amigos, la Biblia es muy clara que los malos resucitarán para ser condenados, para ser atormentados. Hay abundantes escrituras de esto. Pero como los testigos de Jehová no lo creen, porque ellos creen lo que la sociedad Watchtower les dice, entonces esta pregunta es incómoda y no pueden contestarla. Aunque la Biblia la contesta, ellos no pueden hacerlo. Escuchemos el desconcierto en las respuestas de esta señora y de su maestra. Pero Jehová nos tiene reservado un día de resurrección para los que moramos por ver a la vida. Nuestros seres queridos nos van a recibir en la nueva tierra. Y los que no, y los que no, y los que sean malos, ¿qué les va a pasar? ¿Me permite que le lees? Sí. Bueno, se la dejo. ¿Me la regala? Sí. Sí. Acaba todo el morir. Fíjese lo que dice aquí en el Salmo 37, 9 al 11. Porque los malhechores mismos serán cortados, pero los que esperan en Jehová son los que poseerán la tierra. ¿Quién va a ser quitado de la tierra? Los malos. Los malos. ¿Y quién van a quedar en la tierra? Los que hagan la voluntad de Jehová. Entonces los malos se van a... Jehová va a traer una destrucción. Nos va a apartar. Sí. Por ejemplo, yo ando trayéndole este mensaje, ¿verdad? Pero no sabemos si el día de Jehová me encuentre todavía bien o me encuentre cometiendo una falta. Entonces ahí me va a reservar, me va a quitar. Entonces si falla, se pierde. Claro, porque uno no debe de fallarle. Por ejemplo, si usted tiene un hijo, a usted a su hijo le dice, obedece y te doy esto. Pero si desobedeces no te voy a dar nada. ¿Y qué pasa? Si su hijo le obedece, le da lo que le prometió, ¿verdad? Y si no le obedece... ¿Y si se arrepiente después? Ah, si se arrepiente después, pues usted lo perdona. Porque Jehová nos perdona. Por eso él mandó a su hijo, unigénito, a venir a morir para perdón de nuestros pecados. Él pagó el rescate que nosotros teníamos que pagar. Porque nuestros primeros padres, ellos desobedecieron y nos dejaron el pecado y la muerte. Si es lo que estamos teniendo ahorita. ¿Verdad? Si. Lo que yo le preguntaba es si los buenos van a resucitar, dijo. Todos vamos a ver. ¿Y los malos qué, no? Bien, amigos. Con un testigo de Jehová hay que insistir en el punto porque ellos son expertos para desviar el tema o llevarte a donde ellos quieren. Pero no te contestan las dudas legítimas que tú les presentas. Más cuando son respuestas que no conocen o que no tienen. Por eso yo insisto. Bueno, pero no me ha explicado qué le van a hacer a los malos. Noten ustedes como la señora mencionó, si ustedes devuelven un poquito la grabación, que van a resucitar para destrucción. La Biblia nunca dice en ninguna parte que van a resucitar para destrucción. Bueno, yo reto a cualquier testigo de Jehová que me diga dónde está ese texto que van a resucitar para destrucción. La Escritura dice unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí en Daniel capítulo 12. Pero nunca dice la Biblia que los resucitados entre los malos van a ser destruidos. Bueno, ese es el punto que yo quiero que ellos me expliquen y que quisiera que cualquier testigo de Jehová me explicara. Aquí puede poner sus comentarios en este video. Seguimos con el argumento. Veamos la explicación que nunca me dieron. Y los malos qué, no? Todos vamos a resucitar, dice. Unos a vida y otros a destrucción eterna. Pero van a resucitar a destruir. Qué es eso? Lo van a matar o lo van a volver a matar? Pues yo sé de qué manera lo va a hacer Jehová. Amigos, escuchen con atención cómo la señora cita Daniel 12.2, pero cambia la palabra, mete una palabra que la Biblia no dice, dice resucitarán para destrucción eterna. ¿Cómo es destrucción? Y punto. No puede ser eterna. En realidad la señora o no conoce la Biblia o está tratando de engañarme o está siguiendo la doctrina de los testigos de Jehová que les dijeron allá a la sociedad huastave, pero eso no es lo que dice la Biblia. Yo leo ahora Daniel 12.2 en la propia versión de los testigos de Jehová. Ese día volverán a vivir muchos de los que ya han muerto. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre. La vergüenza y el horror. Aquí no dice que resucitarán para ser destruidos, como dijo la señora. Escuche de nuevo cómo dice, cómo cambia la escritura en un intento de engañarme o en un intento de sostener lo que la sociedad huastave enseña, pero no lo que enseña la Biblia. Sí, lo que yo le preguntaba es si los buenos van a resucitar, dijo. Y los malos, ¿qué, no? Todos vamos a resucitar, dice. Unos a vida y otros a destrucción eterna. Pero van a resucitar a destruir, ¿qué es eso? ¿Lo van a matar o los van a volver a matar? Pues no sé de qué manera lo va a hacer Jehová, pero por ejemplo, todos, si yo soy mala, Jehová me va a dar la vida y voy a ver la gloria de Jehová. ¿Y si es mala? Por eso, si yo soy mala, Jehová me envuelve a la vida, pero yo más voy a ver la gloria de Jehová, lo que hizo hermoso, pero yo no voy a estar ahí. ¿Y lo van a aniquilar? No sé de qué manera. No, entonces lo que no es, porque me preguntaba del muerto, el muerto se acaba todo. Bueno, pues si al malo se le acaba todo, ¿no? Señor, ¿se acuerda usted de la historia del diluvio? Bien, amigos, en este punto la maestra de la señora le pone bruscamente la mano en el pecho. Me pareció un poquito exagerada su reacción, pero la señora prácticamente la hace para atrás y se pone ella enfrente de mí, como diciendo, déjame hablar a mí con él, ¿verdad? Un poquito exaltada. Y el argumento, porque ella ya notó hacia dónde va el argumento, y el argumento es muy sencillo, hermanos y amigos. Ciertamente la Biblia dice que todos los que están en los sepulcros, todos oirán la voz del Hijo del Hombre. Lo voy a leer literalmente San Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí no dice que van a ser destruidos, sino que van a ser condenados. En el Nuevo Mundo dice, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz, y saldrán. Los que hicieron cosas buenas, a una resurrección de vida. Los que practicaron cosas viles, a una resurrección de juicio. La versión Dios habla hoy dice, y saldrán de las tumbas los que hicieron el bien, resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal, resucitarán para ser condenados. La versión lenguaje actual dice, saldrán de las tumbas, entonces los que hicieron lo bueno, volverán a vivir, y estarán con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo, volverán a vivir para ser castigados. Dios, fíjese que en Daniel 12.2, en la versión del Nuevo Mundo, de la sociedad West Tower, dice, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Pero cuando yo cuestiono a la señora, ella dice, no, pues no, no, no sé, no sé cómo lo vaya a ser Jehová. Primero dijo que los iba a aniquilar, después dice que no sabe cómo los va a aniquilar. Entonces su maestra nota que ya está la señora siendo confundida y nota que yo voy a este punto. Un argumento muy antiguo, hermanos, que salta a la vista. Pablo dijo, señores, si no hay resurrección de muertos, entonces comamos y bebamos, que tal vez mañana moriremos. ¿De qué valdría vivir una vida piadosa? Para ser aniquilados, por siempre. ¿De qué valdría si no hay un Dios que te va a dar la vida eterna o que te va a condenar? Porque una cosa es muy común entre los ateos y entre los rebeldes. Si todo se acaba en la tumba, bueno, comamos y bebamos, dijo Pablo. Si la tumba es la aniquilación, pues creo que hasta Hitler va a descansar en la eternidad a gusto, después de haber asesinado seis millones de judíos como a él, lo van a aniquilar. Según la sociedad Watchtower, pues qué chulada, ¿no? Ya se salvó Hitler de la condenación eterna. Pero no, la Biblia no dice que Hitler se vaya a salvar de la condenación eterna. La Biblia dice que volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Entonces, la pregunta es sencilla, pero a la vez es muy aguda. ¿Qué va a hacer Dios con los malos? Si la sociedad Watchtower contesta, los va a aniquilar, pues todos los malos van a decir, pues vamos a darle duro, vuelo, lilacha, que al cabo todo se va a acabar ahí. No hay ningún problema. Pero lo siento mucho, la Biblia dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y entonces dice aquí, el juicio está descrito claramente, para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Veamos la intervención de la maestra testiga de Jehová. Lo que yo le preguntaba es si los buenos van a resucitar, dijo. Todos vamos a resucitar. Y los malos, ¿qué? ¿No? Todos vamos a resucitar, dice. Unos a vida y otros a destrucción eterna. Pero van a resucitar a destruir. ¿Qué es eso? ¿Lo van a matar o lo van a volver a matar? Pues no sé de qué manera lo vaya a hacer Jehová. Pero por ejemplo, todos, si Dios soy mala, Jehová me va a dar la vida. Y voy a ver la gloria de Jehová. ¿Y si es mala? Por eso, si yo soy mala, Jehová me vuelve a la vida. Pero yo más voy a ver la gloria de Jehová, lo que hizo hermoso, pero yo no voy a estar ahí. ¿Y lo van a aniquilar? No sé de qué manera. Porque me preguntaba del muerto, el muerto se acaba todo. Pues si al malo se le acaba todo, ¿no? Señor, ¿se acuerda usted de la historia del diluvio? ¿Del diluvio de Noé? Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí se acuerda que menciona la Biblia que Noé era predicador de justicia y que por 40 años les había predicado que iba a venir un diluvio, ¿se acuerda? Sí, sí. Y la gente no hacía caso. Dice que la gente seguía haciendo lo que quería, portándose mal, o sea, matando gente, viviendo como vivimos ahorita, ¿verdad? Porque la Biblia menciona que ahorita vivimos como en los días de Noé, o sea, en la misma situación mala. Entonces, fíjese, ellos se burlaban de Noé porque en ese tiempo no llovía. Ajá. Y Noé les decía que iba a venir un diluvio y no le creyeron, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando vino el diluvio, ¿quién se salvó nada más? Eh... Noé, los animales. No, ajá. Y su familia. Sí, y su familia. ¿Por qué? Porque eran los únicos que hacían la voluntad de Dios. Los otros. ¿Y qué fue lo que pasó con las demás personas, señor? Se ahogaron. Murieron. Es lo que les va a pasar a los malos. Exactamente. Bien, la maestra de la testiga dice, ahora me pone la figura de Noé, cómo se ahogaron los malos y quedaron los buenos. No aplica para nada, amigos, porque no estamos hablando aquí de lo que pasó con Noé allá. Estamos hablando después de la muerte. Es decir, todos esos que se ahogaron, incluido Noé, todos, que Noé también murió después. Buenos y malos. ¿Qué va a pasar allá, no? ¿Qué pasó con Noé? Esa forma de usar figuras fuera de contexto es muy común en la sociedad. Pero la gente ingenua les cree. El argumento no es qué pasó con los antediluvianos, sino qué pasará con esos que murieron. Estamos hablando qué hará Dios con los muertos cuando los resucite. Qué hará con los malos cuando los resucite. Sigamos oyendo pues el argumento pobre de la señora y vea cómo hay una terrible confusión en la enseñanza que ellos reciben de la sociedad Watchtower. Bueno, amigos, qué increíble. No se sabe, dice la señora. No se sabe lo que va a hacer Jehová con los malos cuando los resucite. ¿Para qué los resucita si los quiere aniquilar otra vez? Dice la señora. No se sabe. Nomás dice que unos para vida y otros para destrucción. Repito, la señora está inventando algo que la Biblia no dice. Daniel 12.2, otra vez, en la nueva, en la versión Nuevo Mundo. Ese día volverán a vivir muchos de los que ya han muerto. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre. Pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Versión del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová. Pero yo le digo a la señora, ¿qué le va a pasar a los malos cuando vuelvan a vivir? Dice, no se sabe. Bueno, ella no sabe porque no estudia la Biblia. No estudia la Biblia que la sociedad Watchtower le proporcionó. Es increíble, amigos, cómo estas personas creen todo lo que la sociedad Watchtower dice en lugar de creer a la Biblia. Pero como ella me estaba diciendo que se acababa todo al morir, me dijo que los buenos iban a resucitar y los malos no. También vamos a resucitar todos. ¿Y qué les van a hacer a los malos? No se sabe. Nomás dice que unos vamos a resucitar a vida y otros a destrucción de muerte. Tal vez en ese momento volvamos a caer muertos. Pero no se sabe. No se sabe porque Jehová no nos lo ha dicho. Está tremendo, amigos. ¿Qué van a hacer con los muertos que vuelvan a vivir, los malos? No se sabe, dice. Quizá en ese momento volvamos a caer muertos. Porque Jehová no nos ha dicho, dice. Bueno, lo siento mucho, amigos testigos de Jehová. Lean su Biblia. Daniel 12.2 dice. Pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre. La vergüenza y el horror. Si así dice la Biblia, es la respuesta que ellos deberían de darme. Pero no me la dan porque una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que dice la sociedad Watchtower. La sociedad Watchtower tiene sus propias filosofías. Entonces la señora se saca de la manga o no sé si lo leyó en alguna tal haya. Tal vez en ese momento los muertos caigan otra vez. Los muertos resucitados que eran malos. Tal vez vuelvan a caer muertos. Bueno, si así va a ser, pues le va a ir muy bien a Hitler. Le va a ir muy bien a todos los asesinos. A los parecidas, los matricidas. No debemos, hermanos y amigos, en estos temas, seguir filosofías de sociedades como la sociedad Watchtower, sino creer a lo que dice la Biblia. Daniel 12.2 Pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre. La vergüenza y el horror. Tal vez en ese momento volvamos a caer muertos. Pero no se sabe. No se sabe porque Jehová no nos lo ha dicho. Pues es que eso es según como Jehová lo vea, ¿verdad? Porque es como le decía. Porque lo que sabemos todos, los católicos, cristianos, que los van a atormentar. No, no. Nunca le han ofrecido un estudio bíblico, señor. Sí, sí me han ofrecido. En este punto, como que la maestra de la testiga se moleste, dice, nunca le han ofrecido un estudio, señor. Como diciendo, porque yo les mencioné, pues, que la Biblia dice que serán atormentados, pues, los malos serán atormentados eternamente. Daniel 12.2, vergüenza y confusión perpetua. Y ellas dicen al unísono, dicen, no, no, no le han ofrecido un estudio, señor. Como diciendo, usted es un ignorante, pues. La señora cree que yo soy el ignorante. Cree que si sigo los estudios de los testigos, yo voy a llegar a la verdad. Me van a enseñar a negar Daniel 12.2. Me van a enseñar a negar Apocalipsis 20.10, que dice a la letra. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso me van a enseñar a negar. Me van a enseñar a negar las escrituras. Me van a enseñar a negar los estudios de los testigos. Me van a enseñar a negar Mateo 25.41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el verso 46 dice, E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es lo que dice la escritura. Que las señoras no lo crean porque la sociedad guastava les ha dicho que no es verdad. Bueno, esa es otra cosa. Leo en el nuevo mundo. Mateo 25.41. Entonces dirá a su vez a los de su izquierda, Váyanse de mí ustedes que han sido maldecidos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Punto. Así dice la Biblia de ellos. Si ellos no lo creen porque tomaron estudios de una sociedad que los ha engañado, No, esa es otra cosa. El verso 46 dice, En el nuevo mundo, Y estos partirán, Y fíjense cómo cambiaron aquí la Biblia. Y estos partirán al cortamiento eterno, Pero los justos a la vida eterna. Bueno, Arriba dice fuego eterno, Ahora es cortamiento. No, hermanos. No se puede cambiar la Biblia porque nosotros sostengamos alguna filosofía. Daniel 12.2 dice, Para ser avergonzados, vergüenza y confusión perpetua o eterna. Aquí la Biblia de los testigos de Jehová está cambiada. Es muy común encontrar textos cambiados en la Biblia de los testigos. Bueno, sigamos oyendo la explicación de estas señoras Que han creído todo lo que la sociedad Watchtower les ha dicho En lugar de estudiar la Biblia directamente. Que los van a atormentar. No, no. ¿Nunca le han ofrecido un estudio bíblico, señor? Sí, sí me han ofrecido. Sí me han ofrecido. ¿Y por qué no lo aceptan? Sí, lo acepté. ¿Cómo no? Lo acepté. Pero tengo preguntas así como esas Y no me han convencido Porque uno no puede meterse a una religión Nomás porque ya Si las dudas no se acaban Yo no voy a predicar una mentira Pues claro que no Entonces Yo necesito saber ¿Qué le va a pasar a los malos? Mire, dice aquí Si no, sí Dice aquí en el 10 Ajá Solo un poco más de tiempo Y el inico ya no será Y ciertamente darás atención a su lugar Y él no será Dice Pero los mansos mismos Serán, poseerán la tierra Y verdaderamente hallarán Su deleite exquisito en la abundancia de paz Ustedes los malos van a ser destruidos Sí Es lo que dice ahí, ¿no? Ajá Sí Los mansos mismos serán cortados Los malos Los malos mismos Aquí viene el día ardiente De Jehová como un horno Y todos los soberbios Y los que hacen maldad Serán estope en aquel día Entonces El Señor va a ejecutar a los malos Pero estamos hablando De que apenas van a morir No está hablando aquí de la resurrección Está hablando del juicio De Dios aquí en la tierra Y por supuesto que los malos No van a estar en la tierra La Biblia dice que serán lanzados Al lago de fuego Donde está la bestia El falso profeta De nuevo meten Un texto Que no se refiere a la resurrección El Salmo 37 Está hablando De que La tierra será habitada Solamente por los justos Cuando venga el Señor ¿Por qué? Porque serán cortados Pero No solamente en aquel día Ya son cortados La Biblia dice Considera limpio Como es cortado Pero está hablando De la muerte No está hablando De la resurrección Pero sigamos oyendo El argumento A ver cuánto más Tiempo tenemos En este video Solo un poco más de tiempo Y el inico Ya no será Y ciertamente Darás atención A su lugar Y él no será Pero los mansos mismos Serán Poseerán la tierra Y verdaderamente Hallarán Su deleite exquisito En la abundancia De paz Ustedes los malos Van a ser destruidos Sí Es lo que dice ahí ¿No? Ajá Sí Los mansos mismos Serán cortados Los malos Los malos mismos Serán cortados Mira ese razonamiento Pero mire Para que usted Tenga ese razonamiento Necesito Tener un estudio Más a fondo Para que paso a paso Lo vaya usted Entendiendo Sí ¿Verdad? Porque es difícil Que lo que yo le estoy diciendo Ya diga Sí, sí No, no, no Yo digo Pues usted vino a decirme algo Yo tengo el derecho De preguntar ¿Verdad? Sí, no Claro que sí Entonces este Lo que sí Cuando uno muere Se me hace muy difícil Esta lógica ¿No? Yo soy un asesino Soy un violador Es un ejemplo Sí, sí Me muero Y me aniquilan Ya Dejé de sufrir Ya Este Entonces Mucha gente va a decir Pues así que me maten Y yo sigo siendo el rey Yo sigo siendo el rey O sea que no hay No hay un castigo Pues no hay una No hay No, no veo No veo la lógica Pues en esa En esa parte Bien amigos y hermanos Mucha atención Porque este es el meollo De todo el argumento Pablo Apóstol En la primera de Corintios Capítulo 15 Dice Señores Si no va a haber Resurrección de muertos Entonces comamos Y bebamos Que tal vez Mañana moriremos ¿Qué caso tendría Vivir una vida Piadosa Abstenerse del pecado Si al final de cuentas Vamos a ser aniquilados ¿Qué caso tendría Que Si por ejemplo Si yo soy un asesino Un ladrón Y según los testigos De Jehová Voy a ser aniquilado Me van a resucitar Para ser aniquilado Pues que chulada Se la va a pasar Hitler Dijo Pablo Bueno si es así Pues comamos Y bebamos Mañana moriremos No hay tal Declaración en la Biblia De que el malo Vaya a ser aniquilado No Va a haber Resurrección de justos E injustos Está establecido A los hombres Que mueran Una sola vez Y después El juicio Ninguno Se va a escapar Del juicio Pero si no hay Castigo Pues entonces No tiene caso Vivir una vida Piadosa Tiene mucho más sentido Ser un asesino Un ladrón Un vividor Un engañador Un estafador Pasárnosla a gusto Aquí En una vida Pecaminosa De lujos Y placeres Si al final de cuentas No va a haber Un castigo eterno Y nos van a aniquilar Pues Le va a ir muy bien A Judas entonces Y a Hitler Pero la Biblia No dice Tales aberraciones Son los testigos De Jehová Los que se inventaron Tales cosas